¿Qué es el Centro Comercial de la Economía Social? Todo esto tiene que ver con un proceso de trabajo que se viene realizando ya hace más de un año con el Plan Nacional de Economía Social en un convenio firmado nuestro Ministerio de Desarrollo Social de la provincia con el Desarrollo Social de la Nación y que permite la implementación del plan atravesando por cinco ejes, uno de estos ejes es la registración y hoy tenemos unos números concretos de qué significó la registración en todo el territorio provincial y ya tenemos, podemos decir que son 48 municipios de los 73 que son partes de una u otra manera. Este plan, dentro de estos 48 municipios se han registrado 1.700 emprendedores a los cuales ya se le ha capacitado en el primer bloque, en este primer bloque con la Facultad de Ciencias Agrarias, con Ciencias Económicas, con la Agencia, con la UTN, con la Cuenca del Plata que lo hizo para las EFAs, también son 17 EFAs de la familia agrícola que se han sido capacitados en todo este año que hemos transitado. La Universidad de Ciencias Agrarias